Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica Turilm i7i. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña configuración adicional. Aquí pulsamos la última opción hacer copia de seguridad y restablecer. Pulsamos volver al estado de fábrica y ahora elegimos la última opción borrar todos los datos. Confirmamos, pulsamos borrar datos de nuevo y esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!